¿Para qué me invitas? ¿Y sabes cómo me pongo? Amor, ya vengo, me voy a un asado como tomo el guito y vuelvo Sabes, te quiero, anda a dormir tranquila, te despierto cuando llego El domingo primero de diciembre será un domingo inolvidable Complejo La Ribera Paraguaya presenta La fiesta de cumpleaños más esperada del año El DJ que detona fiesta, festeja su cumpleaños Por eso tiramos Complejo La Ribera Paraguaya por la ventana ¡Feliz cumpleaños Víctor DJ! Vení a ser parte de esta super fiesta El cumpleaños de Víctor DJ en Complejo La Ribera Paraguaya Habrá Fútbol 7, Piqui Volley, campeonatos y un show espectacular en vivo de Gili Gilberto y los Bandidos Recorriendo todos sus éxitos en vivo Gili Gilberto y los Bandidos Y hay más en el mismo escenario Francisco Javier Francisco Javier y latidos del corazón Francisco Javier y latidos del corazón Domingo primero de diciembre festejamos el cumpleaños de Víctor Villay En Complejo La Ribera Paraguaya Avelina Rivera 1342 San Sebastián